¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Eh? ¿Pero por qué me intentáis pegar vosotros? ¿Qué os pasa conmigo? ¿Por qué dais vueltas así? ¿Qué os he hecho yo? ¿Qué os he hecho yo para merecer la muerte? ¿En serio? ¿Qué os he hecho yo para merecer la muerte? No sé por qué me odia todo el mundo en este juego. Solo soy un simple ninja que quiere encontrar a su padre y yo qué sé. Nada, no llego. Tío, déjame en paz. Déjame en paz. Venga, va. Ires a la mierda. Todos vosotros. Con vuestros pinchos y vuestras cosas y... ¿Qué quieres? Yo también te doy. ¿Qué pasa? ¿Te gusta? ¿Eh? ¿Te gusta que te maten? ¿Te gusta? Pues a mí tampoco. Déjame en paz. No me mates. No me mates, tío. Déjame en paz. Va, va, va. Eh, mira, si me... Si me quedáis no me dan. Pues sí, sí que me dan, sí que me dan. No hay huevos. No, lo había conseguido, tío. Lo había conseguido. No, no. Parece ser que no. Ni hoy, ni mañana, ni a la otra. ¡No! ¡Había llegado! ¡Había llegado! ¿Por qué, tío? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Me matas de espaldas? ¿Me matas de espaldas? ¿No te han enseñado qué es de mala educación matar de espaldas? Mírale a la cara, al menos al que estás matando. Oh, está de cara. Tío, tienes cara a culo. Tienes cara a culo, tronco. ¿En serio? ¿Para dónde miras? ¿Estás mirando para adelante? Eso es cara a culo. A mí no me engañan. Digo, yo que sé. A lo mejor haciendo el salto aquí llega un poco más... ¡Sí! ¡He llegado! ¡He llegado! ¡Venga, va! Por si acaso yo lo disparo. ¡Ay, que lo veo venir! El logro de las 10 muertes salía... Chuck Norris, creo que era. O sea, perdón, Bruce Lee. Me pregunto si el logro de las 10 muertes era Chuck Norris. ¡No! ¡Casi! ¡Casi! Venga, va. El logro de las 10 muertes, por cojones, tiene que ser Bruce Lee. Digo, al revés, Chuck Norris. Porque si el de las 100 son Bruce Lee, el de las 1000 son Chuck Norris. Ya no sabéis lo que estoy diciendo. ¡Venga! Venga, va. Va, 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 va. Esta vez me va a salir. ¡No, tío! ¿Pero por qué? ¿Tiene que haber alguna otra forma de hacer esto? ¡Muertos! ¡No es que el juego sea difícil! ¡Ah, bien, he llegado! Es que llega un punto en el que... ¡Te revienta! ¿Ahora qué lo pienso? ¿Podré subir aquí? ¡Sí que puedo, Dios! ¡Cuidado de un tío en una ventana ha subido! No, así no era. No tenéis amigos ninguno, cabrones. Comprad un amigo y dejadme en paz. ¡Bien! Sí, lo he hecho de puta madre. Vale. Entonces, ahora solamente tengo que conseguir esquivar la moneda de los cojones. ¡Sí! ¡Sí! ¡He esquivado la moneda! ¡He esquivado la moneda! Ahora solamente me queda subirme ahí. Venga, va, va, va. Que yo puedo hacerlo. ¡Yo puedo hacerlo! ¡Yo tengo el poder! No, no lo tengo. ¡No lo tengo! ¡No lo tengo! Venga. Yo tengo el poder. Yo tengo el poder. Yo tengo el poder. Créetelo como si fuese verdad. ¡Sí! 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 Vale. Ahora resulta que aquí no puedo saltar. Porque los barriles me impiden el salto. Entonces, la única forma que tengo de entrar es llegar hasta el otro lado. Pero bueno, al menos ya tengo esto cargado. ¿No? Entonces ya aunque muera... ¿Ves? ¿Y por qué suena esa musiquita ahora cuando me mata? ¿Qué? ¿Qué? ¡Pinchos! ¡En serio! ¡Pinchos dentro de barriles! ¡Me estáis trolleando! ¿Verdad? ¡Me estáis trolleando! ¡Me siento trolleado! ¡Ah, what! ¡Lol! ¡Que por aquí también se puede pasar! ¡Bien! ¡Genial! Y ahora resulta que tengo al tío este de los disparitos. ¡Ah, mira! Pues no era tan difícil al final. ¡Ah, bueno! Si lo voy a resistir, ya está. No tengo que darle más vueltas. Venga, pasa. Vale. Casi, 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 casi. ¡No! ¡Ah, tío! ¡Uf! ¿Me podría agarrar? Yo creo que así es mucho más fácil. Voy a probar. Oye, no está mal, ¿eh? Ahora lo malo es... Que da igual en qué momento baje de aquí. Se me van a dar por culo todo el rato. ¡Eh! Lo he hecho. ¡Uf! Pues esto va a estar chungo, ¿eh? Yo no digo nada, pero... Aquí me parece que la única forma es salir por aquí. ¡Ah, LOL! ¡Mira, que es Donkey Kong! ¡What! ¿Que era Donkey Kong de verdad? ¿Era Donkey Kong de verdad el que... El que tiraba barriles? Venga, va. Va, va. Vamos a intentar subir por aquí. Va, va. Voy a dejarme caer y... No. Dejándome caer no sirve. No. Va. Tendré que ir por aquí. Que le den. Vamos a hacer la prueba. Vale. Ah, vale. Genial. Genial. Gracias. Gracias, señores pinchos. Ya cuando había llegado al punto de decir... Venga, va. Que llego. No llego. Gracias, señores pinchos. Puto troll de... Ah, tío. ¿Qué hizo el juego este? ¿En serio? ¿No podría ser más troll el pavo? Donkey Kong, tío. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me dirías tanto, Donkey Kong? Tronco. ¿Qué te he hecho yo? Yo no me he llevado a un princesa. Yo no veo. See ya. Tronco. ¿Puedo ir? ¿Puedo ir? Liar. ¿Por qué? Gracias.